¡Hola, hola personas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, como pueden ver en el día de hoy vamos a hacer el tal reto de ¿Qué hay en mi boca? Así que ¡comencemos! Bueno, aquí ya me están vendiendo los ojos ¿Entonces no me lo voy a hacer acá? No sé ¿Adiós? ¿Uno o dos? No Bueno Pasó la prueba Ya que por eso Dios, tengo miedo Que no sea cebolla que la odio Y si hay cebolla Además mi mamá me probó que yo trae cebolla Y piña tampoco Bueno, vamos a pasar con mi hermano que le va a echar algo en la boca A ver, abre la boca ¿Qué lejos? ¿Puedo casar? Ah ¿Galletas Torch? No ¿Galletas Altín Noel, sí? ¡Sí! ¡Compliste! ¿Cómo es que hacen los cosas? ¡Currakesha! 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 ¡Uy! ¿Qué es? ¡Ay Dios! ¿Mani? No Ya estoy diciendo que ni quiera me la voy a estar en la boca A ver, a ver A ver, no me mire para allá No, no estoy viendo No, no estoy viendo Muy bien, muy bien ¡Currakesha! ¡Ah! Yo compro Hay alguien que tiene canela, ¿sí? Sí, es canela ¿Es canela? ¿Es canela? Ajá Ah, sí No es algo Es rico Es bien Es bien Me gusta la canela ¿Cuánto lleva? ¡Llevo dos! ¡Dos carnatas! ¡Tienes tres oportunidades! ¡Curra! ¡Va mi hermanito precioso! ¡Ay Dios! Pobre la boca Perdón Ay, esto ya lo conozco ¿Qué es? Ay, ya sé que es este... Dejo cuadraditos que son así chiquititos y son de pollo No No Papas de pollo No ¡Casi! ¡Está cerca! ¡Llevo dos! Es de pollo, ¿sí? No No, pero está de pollo Pero está cerca de los papas ¿De todito? No Perdiste ¿Qué es? ¡Cantela! Eran las papas que le echas al perro ¿Papas de quién? Papas las que le echas al perro ¿Al perro? Al este Ah Al hot dog Yo pensé que al perro es de Toby Es una papita molida, mira A ver Una papita molida ¡Voy yo! Deme otra papita madre Es lo que tengo acá Es algo muy, muy... ¡Él no va a salir! ¡Está rico! ¡Ale la otra! ¡Olé! ¡Pasito! ¡Ale la otra! ¡Ale la otra! ¡Ale la otra! ¡Pasito! No porque te hace duro ¡P! ¡P! No, Sofía ¡No! ¡Échelo! ¡Oha! ¡Ya! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡Cremala, Leche! ¡Es! ¡Tienes tres bien, una más! ¡Una más! ¡Bueno! ¡Voy yo! ¡Tres bien, una más! Voy yo. Es algo desagradable. No me tiras. Ahora, ahora. ¿Qué es eso? Es un polvito, ¿cierto? Sí. Otra vez. Con lo que sea, es algo delicioso. Ahora. ¿Algo delicioso? Ahora. Ay, no me diga que es harina. Harina de hacer. Harina de hacer arepas. De pan. Harina de pan. Harina de pan. Voy yo. Lo que tengo. Vamos a darle. ¿Listo? Métalo. No me importa, métalo. Ah, mantequilla. ¿Mantequilla de qué? ¿Mantequilla? No me voy a dedinar la marca. Sí, sí, la fría. No me voy. Te vas a dar iguales. Sí, te vas a dar iguales. No, no está la mejor. ¿Lasuna? ¿Camping? Sí. ¿Camping? No, Canola Life. Ah, bueno, Canola Life. Bueno, ahí está. Oisha, es algo que le puedes echar como si fuera con momentos. Abre. Abre. Abre bien. Abre. 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 Ya, métala. Ya. Qué rico. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué salsa es? No me importa, divina. Es una salsa. Si ella no sabe, pues le damos otra vez. Ay, no. No me gusta. ¿Mayonesa? Sí. Pero sabe raro. Sabe raro. Mayonesa. Con aceite de canola. Es muy buena, muy buena, amiguita. No me gusta. Que no te guste más, hombre. ¿Qué es? Así que lo vamos a dar. A ver, muestra un col. Una cosa muy rica. Muy interesante. Lo tiene que morder. Ah, no, no, no. Abre la boca. Esprígalo. Echelo para allá. Ahora la boca. Ahora sí. El limón. Pero ese limón es tapicho. Ay, muy altito. Tapicho el limón. Entonces, ¿cuánto lleva? Ay, no sé. Tienen cuatro bien, una más. Cuatro. Cinco. Cinco, una más. Cinco, seis. No, seis. Cinco. Bueno, ustedes deciden. Abajo en los comentarios cuánto llevo hasta ahora. ¿Qué es? ¿Quién sigue? Esa es salsa. ¡Toby, venga! ¡Abra! ¡Toby! Ah, ya sé, ya sé qué es. ¡Abra! Es salsa de tomate. ¡Ay, porque labio! No, porque se huele. ¿Sí? ¡Toby está con huevosita! No estaba con... Oiga, me regaron en mi pantalón. ¡Sontoy! Oiga, ponme. No me fallan. Voy yo. ¿Qué es lo suyo? ¡Ya está! ¿Qué es eso? Mira, a ver si está grabando, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Trampa! No, no he visto nada. No sé qué. Ok. Abrela. 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 Tienes que multiplicar. ¡No te caes! Ay, me encanta. ¿Cierto? Son nuevas espadas. Tienes nueve bien, una más. Un, dos, tres. ¡Nueve! ¡Seis! No, ocho. ¿Qué es? ¿Se le fue alzado? ¿Se le fue alzado? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿A última? No, es la última. Ahora, él va a hacer una venganza contra nosotros y nos va a traer cosas a nosotros que tenemos que probar. Sí, vamos a hacer una venganza. Bueno, entonces ahora voy yo a darle estas cosas, entonces les voy a mostrar. Es peña. ¿Quién me ayuda? ¿Yo? Aquí vamos. ¡Es peña, es peña! Bueno, es peña. ¡Bravo! Una, una. Ahora es la primera, ahora la segunda. Ahora la segunda. ¡Está muy buena! ¡Ay, me cayó! No, vamos a quinar. Uno, dos, tres, a la hora. ¡Mani! ¡Eso es algo mío de Toby! Es comida de mena. ¡Llevan dos canadas! ¡Combia de Toby! Esto es para dientes. ¡Estaba rico! ¡Y yo bro! ¡Que revancha muy mala! ¡Muy mala! ¡La vaya a decir todavía! ¡Abrala! ¡Qué más de este! ¡Bueno, van tres! ¡Tres a tres! Se le crea porque tocas triparla. ¡Campio! ¡Sofía! ¡Sofía! No vaya de sirengu todavía, ¿yo? Ya. ¡Ya voy! ¡Abrala la boca! ¡Qué asco! ¡Está bien! ¡Lechera! ¡Ay no, pero su pierna queda! Ya está bien. Bueno, lechera. ¡Ya vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro a tres novia! El ocho. El ocho. Salsa de suya. ¡Somos un ajito niño! ¡Qué tan lenta! ¡Uy! ¡No voy a decir todavía! ¡No voy a decir todavía! ¡No voy a decir todavía! ¡Es una salsa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí, papá! ¡Vamos a la papa! ¡Qué es! ¡Diga! ¿Quiere otra boquita? No. ¿Quiere otra boquita? ¿Usted quiere otra boquita? ¡No! ¡No, no es papa! ¿Papá de qué? ¡Papá de limón! ¡Papá de limón! ¿Verdad? ¡No! ¿Se rinde? No, pero eso es donde el bichito se te bota eso. ¡No! El bichito que bota los cositos del perro. ¡No! ¡No! ¡Es que no como! ¡Empieza por la A! No le gusta. A ver. ¡Avena! ¡Ay! ¿Por qué le digo? ¿Qué le dije? Bueno, esa no cuenta. ¡Esta sí es por la mitad! ¡¿Qué es?! ¡Panela! 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 ¡Aja! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Yo otro poquito de panela! ¡A mí también! ¡Panela! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¡Marcador! ¡Marcador! ¡Sí, marcador bien hecho! ¡Panela! 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 ¿Qué es? ¡Es delgadito! ¡Ay! ¡No! ¡Vas a hacer fruta! ¡Mira! ¡No! Creo que es... Creo que es lo de... ¿Cómo es que llamar? ¡La pasta! ¡Sí! ¡Son pastas! ¡Bravo! ¿Qué sigue? Y Angie no adivinó Ah, eso está fácil Queso Ay, ay Está rico Está rico, hice la otra Queso Queso ¡Bravo! Comanlo Se dice La tuya es de comer ¡Rapión! Ahora ya decís ¡Callera! ¡Viva papas! ¡Papas! ¡De pollo! ¡Papas de qué! ¡De pollo! ¡Bravo! Siete seis Ya no más A esto Adivinen esto Ah, ya Es una regla Abra la boca y muerde La regla Regla Bueno ¿Papas de eso? Ahora no Te desafío Bueno personas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Este reto Miren está todas peluca Y nos vemos en el siguiente video Sígueme en mis redes sociales Y suscríbete aquí abajo En el botoncito que dice suscribirse Y nos vemos en otro video ¡Chao! 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 ¡Chao!